Por ejemplo, con Pablo Escobar, un personaje que tanta controversia genera. ¿Cómo era cuando llegabas ya a la casa a descansar, como que para salirte del personaje? O sea, ¿cómo vivías ese proceso? Es que yo no he tenido ese problema nunca. Yo funciono como un switch. Yo filmo y termino de filmar y termino de filmar. Yo llego a mi casa y me acuesto. Para mí es un trabajo. Yo nunca tuve ese problema de creerme en los personajes o no. Yo hago mi trabajo y ya. Ah, ya. Perfecto. Y de los personajes que has interpretado, ¿cuál es el desafío más grande? ¿Cuál ha sido por el momento? Yo creo que Chávez fue el más difícil. ¿Tú Chávez? Sí, Chávez. Muy difícil. ¿Cómo así? No, es que era muy distinto a mí. Ahí tocó trabajar mucho. Ahí yo me eché año y medio armándolo. Pero me lo disfruté mucho. Y cuando te encuentras hacia la gente, cuando la gente te saluda en la calle, todos dicen Andrés o algunos te dicen de cariño. ¿Algún nombre de los personajes que has interpretado? Patrón, comandante, presidente. Sí, la gente lo hace. Lo que pasa es que yo hace mucho tiempo como que precisamente para tener distancia me hago un poco el loco. Como que yo no me llamo Pablo, es que yo me llamo Andrés. Sí. Gracias.